Vamos a acercarnos, si te parece, en directo hasta la EINA, es la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Zaragoza. Allí es donde se imparten muchos de estos cursos especializados y másteres en Ingeniería. Enrique Checa, vamos a conocerlos más de cerca. ¿Cuál es esa oferta y cuál es ese perfil de los universitarios de Ingeniería? Pues en Aragón salen más o menos más de mil ingenieros prácticamente cada año. La mayoría de ellos de esta Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. Para conocer si el mundo académico está también preparado para atender esa demanda que va a haber de ingenieros en los próximos años, nos acompaña el director de esta escuela, José Antonio Yagüe. Buenos días. Hola, buenos días. Encantado. La pregunta, me imagino que es complicada, pero ¿el mundo académico está preparado para atender esa demanda que se avecina en los próximos años? Bueno, el mundo académico tiene sus ritmos, tiene sus ciclos, como todos sabemos. Pero está en constante adaptación, así que nuestras titulaciones siempre se están adaptando a esos nuevos perfiles. En cuanto a la salida de ingenieros, para cubrir esa enorme demanda de la que se habla, bueno, depende mucho también de la entrada, del número de estudiantes que puedan entrar en nuestras titulaciones. Si ese número es suficiente, si esas vocaciones para ingenieros e ingenieras son suficientes, luego la adaptación de contenidos ocurre constantemente, como comentaba, e incrementar ese número de estudiantes que puedan acceder a esos estudios, sí que necesita, por supuesto, de más medios para conseguir que su formación sea adecuada. Pero todo eso son elementos, evidentemente, que hay que ir modificando, que hay que ir adaptando y se hace, se realiza en el entorno académico también, evidentemente. También lo comentaban en Plató, ese problema de vocación, porque no es tanto un número de plazas, la nota de corte, sino hablamos de vocación, de que haya suficientes alumnos para atender esa demanda, porque las escuelas tienen capacidad para hacerla. Le preguntaban también a la representante del Colegio de Ingenieros cómo se puede conseguir esta vocación desde el mundo académico, ¿qué creéis que se puede hacer para que haya más vocación? Hablaba también de referentes. ¿Es necesario más referentes o hay más cosas que puedan realizar? Sí. Bueno, como son problemas complejos, no hay una solución única, con lo cual creo que tenemos que optar por múltiples soluciones. Sin duda que haya referentes es muy importante, referentes en el mundo de la ingeniería y referentes sobre todo femeninos, porque hay un grupo de población muy grande, que son las mujeres, que lamentablemente no acceden tanto a los estudios de ingeniería como nos gustaría, o sobre todo a algunas ingenierías. Poner referentes es importante, pero como decía, es un trabajo de todos, es un trabajo de la universidad, tenemos que saber, mostrar mejor lo que ocurre en estas carreras de ingeniería, que es apasionante, que los estudiantes que las cursan, las disfrutan, las viven en su día a día, y como decía, es apasionante, pero también de niveles previos de la educación, del colegio, de las escuelas, que hagan ver también esa importancia de la ingeniería, ese atractivo de la ingeniería. Y luego la sociedad en general, nuestras casas, el entorno familiar, bueno, al final es un problema, como decía, complicado, y todos tenemos que poner un poquito de nuestra parte para que eso ocurra. Esa demanda de ingenieros ya la estáis notando en los últimos años, porque hay una gran empleabilidad entre las personas que están terminando la carrera, que están terminando los másteres, incluso antes, ¿no? Porque les piden tanto ingeniero que muchas veces ni siquiera llegan a terminar esos másteres. Sí, así es, la empleabilidad es enorme. Tenemos un estudio muy detallado de egresados y de empleabilidad, en el que el tiempo medio para encontrar el primer empleo es de tres meses, pero la gran mayoría de nuestros estudiantes acaban e inmediatamente están trabajando, incluso antes de terminar. Sí, la empleabilidad es enorme y eso hace que haya estudiantes que se queden en el grado y no continúen terminando el máster, que es algo que pienso que sería interesante, porque da una proyección mucho mayor y permite alcanzar niveles profesionales mayores. O sea que sí, la demanda de ingenieros la notamos, la notamos aquí, las empresas nos piden ingenieros e ingenieras constantemente y se quieren además hacer ver para resultar atractivas y captar el mayor talento posible. ¿Estáis teniendo también que adaptar los perfiles para atender a demandas más concretas que hay desde el mundo empresarial? Bueno, la formación en grado siempre es una formación que da una base, una base sólida, como tiene que ser, con una fuerte formación básica, y en los últimos cursos es donde hay una optatividad y sobre todo en los másteres es donde hay más flexibilidad y en esa optatividad de grados y en los másteres es donde las adaptaciones son constantes. La técnica, la tecnología no hace más que cambiar y eso evidentemente tiene que llegar a las aulas y es lo que hacemos, adaptar nuestros currículos para que eso sea así. José Antonio Yahweh, director de esta Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza, muchas gracias por atendernos en directo. Gracias, gracias a vosotros. Bueno, pues está claro que esa demanda de ingenieros ya se está notando estos años con la gran empleabilidad que hay en el sector. Gracias, Enrique.